Señorita Estefania Naro, analista geopolítica y experta en relaciones internacionales. Me da mucho gusto tenerte de vuelta en directo desde la Ciudad de México. Hola Miguel, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Estefania, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera que cada día da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este confirmó que en efecto van a ser desplazados alrededor de 10.000 soldados mexicanos en la frontera sur de México para de esta forma contener la ola de migrantes que está ingresando al país por la frontera sur de México, pero en especial los niños migrantes no acompañados, que no se había visto algo como lo que está sucediendo en la historia. Pero mi pregunta es, ¿con esta decisión México vuelve a retomar su papel de policía de inmigración de los Estados Unidos? Mira Miguel, es muy importante la manera en cómo estás relatando los hechos, porque como bien lo dices, el presidente confirmó que México ya había retomado su papel apoyando a Estados Unidos en los temas de migración, porque los mexicanos nos enteramos desde Estados Unidos. En México esta decisión se conoce por la vocera de la presidencia de Estados Unidos y el presidente lo ratifica un día después en la mañanera. Y lo que hay que notar aquí es que el número de tropas desplegadas son más altas que con la administración de Donald Trump. Y el presidente, a manera de justificación, dijo que esto se hacía para proteger a los niños, porque en verdad el fenómeno que estamos viviendo con respecto a los niños migrantes es bastante preocupante. Mira, tan solo de febrero a marzo hubo un aumento de 100%. Correcto. En febrero teníamos registrados un poco más de 9 mil. Ahora en febrero casi llegamos a los 19 mil menores sin acompañar. Y esto a mí me parece algo terrible, Miguel, algo, una realidad que se tiene que cambiar. Lugar a dudas. Y me llamó mucho la atención también lo que dijo el presidente López Obrador esa mañana, cuando él mencionó que los niños migrantes están siendo utilizados por adultos. Yo le decía aquí a uno de los productores del noticiero que hace un par de años atrás, yo dije también que los niños migrantes no acompañados, ¿te acuerdas que hubo una crisis parecida? Esta es peor, pero en el año 2014, y dije, los están usando como escudos humanos. Sabemos que los están rentando en Guatemala. En ocasiones hay toda una industria de tráfico de humanos, tú eres experta en ese tema, de que están rentando a los niños para que acompañen a adultos aquí en la frontera y se hagan pasar como hijos de esas personas. Y después cuando los separan en la frontera, que comienza la indignación internacional porque están separando a las familias, y es que tienen que saber las autoridades migratorias quién está ingresando por este país, y si en verdad ese niño que tú dices que tu hijo es tu hijo, o es simplemente un desconocido. Claro, definitivamente están siendo usados como escudos humanos en un tiempo en donde no es nada agradable, es bastante arriesgado, porque estamos en tiempos de una pandemia en donde los niños también se contagian, los niños no están exentos. Mira, hace poco la CBP reveló unos datos que decían que en todo el 2020 se tienen registros de que 2.900 niños migrantes se contagiaron de COVID, de los cuales se recuperaron cerca de 2.600. Esto es porque son expuestos a este peligro, y más aún, Miguel, cuando ahora la frontera está cerrada, todos los nuevos casos son rechazados de manera automática por el artículo 42. Exacto, exacto. Estefani, y continuando con esta línea temática, ahora que el presidente López Obrador ratificó el envío de tropas a la frontera sur, ¿tú crees que va a transcurrir poco tiempo para que una vez más el gobierno mexicano retome y reinstaure el protocolo de permanecer en México que estuvo implementándose durante la administración Trump? Bueno, hay que aclarar que ese acuerdo de tercer país, segundo, era un acuerdo que se llevaba a cabo de facto, más no de yure. Nunca se firmó algo como tal, pero en la práctica México sí operaba como un tercer país seguro cuando los migrantes tenían que procesar sus trámites desde este lado de la frontera para poder ser admitidos en Estados Unidos. Yo creo que podría darse algo similar, sobre todo cuando la relación bilateral es delicada, nuestra economía sigue muy ligada a la de Estados Unidos y somos un país que necesita vacunas, de ahí el que nuestro canciller vaya a tener una gira muy importante en donde no solo va a ir a Estados Unidos, también va a ir a China y a la India. Y a Rusia. Y a Rusia también. Bien, entonces es como un balanceo en la política exterior mexicana, pero definitivamente hay que notar que el tema central de la relación bilateral lo que domina el discurso es y será la migración por yo creo que mucho tiempo por venir, Miguel. Sí, y Stephanie, ¿pronosticas algún tipo de reacomodo dentro de los protocolos de lo que es el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá? Ahora, con la administración Biden, ¿tú crees que se haga algún tipo de reajustes, reacomodos? Acuérdate que esto fue una de las banderas de campaña del expresidente Donald Trump, el eliminar el antiguo Tratado de Libre Comercio y sustituirlo por este tema. ¿Crees que la administración Biden trate de hacer algún tipo de cambios en el contexto de toda esta crisis que se está viviendo y en el marco de la nueva decisión del presidente mexicano de militarizar la frontera sur para impedir el ingreso de migrantes y niños no acompañados y de alguna forma a lo mejor usar el tema migratorio como, no quiero decir arma de chantaje, vamos a decir mejor un, vamos a usar un término eufemístico, moneda de cambio con Estados Unidos. Mira, Miguel, en la administración de Donald Trump, el tema del comercio era lo que permitía negociar a ambos países el tema migratorio. Yo creo que definitivamente encontraremos otra moneda más allá de esta situación migratoria porque Estados Unidos necesita reafirmar a sus aliados en un tiempo en donde el 30% del Producto Eterno Bruto son países que forman parte de este nuevo tratado que firma China, el RCP, y Estados Unidos ya está develando la característica geopolítica del T-MEC porque sus principales socios comerciales son México y Canadá. Entonces también está diciendo, bueno, tú puedes juntar estos países que juntan el 30% del PIB global, pero el 30% de mi mercado está en Norteamérica. Y creo que con esta crisis migratoria que estamos viviendo en el continente americano, porque no solo es de México y Estados Unidos, esta es una fiebre que viene de sur a norte. Incluso en Europa también se está viviendo. Exacto. Yo creo que pueden reafirmar la noción de Norteamérica para crear una especie de isla que blinde a Estados Unidos y en este sentido México jugaría un papel muy importante. Estefanía, para concluir, regresando a lo que es la custodia de la frontera sur por parte de soldados mexicanos, también la administración Biden anunció que había llegado a acuerdos con Honduras y Guatemala para que hicieran lo mismo en sus respectivas fronteras y evitar la salida de caravanas de inmigrantes de esos países. Pero me llama la atención la ausencia del Salvador en esos acuerdos. ¿Por qué el Salvador no se menciona? Digo, si tienes alguna hipótesis al respecto o tienes información de primera mano que nos ayude a esclarecer el por qué el Salvador no está contemplado en esa ecuación. Mira, lo que te podría decir es que las formas de gobierno de Joe Biden y Nayib Bukele son muy diferentes. Una de las prerrogativas de Joe Biden ha sido luchar por los derechos humanos y ahora después del 6 de enero por la democracia. Yo creo que definitivamente hay un roce que pudiera ir en este estilo entre Joe Biden y Bukele. Y 15 segundos. ¿Consideras que bajo la administración Biden mejoren las relaciones entre México y Estados Unidos o van a entrar en un periodo de enfriamiento? Yo creo que hay demasiada inercia. Yo creo que es un tema que va más allá de las personalidades. Nos toca una relación bilateral que inicia en pandemia y eso la hace iniciar con fronteras cerradas, con una oleada migratoria y con circunstancias económicas bastante difíciles que definitivamente van a determinar los ciclos políticos. Señorita Estefania Enaro, analista geopolítica y experta en relaciones internacionales. Me dio muchísimo gusto volver a conversar contigo en directo desde la Ciudad de México. Ha sido un placer, Miguel. Buenas noches para ti y para tu auditorio. Y nos vemos pronto, ¿ok? Claro que sí. Gracias.